Ayer en Europa, doctor Fernando, el resto del mundo estaba expectante ante un anuncio que daría Vladimir Putin anoche, que por cierto tenía que ver con la invasión en Ucrania. Les cuento que el presidente ruso se dirigió a la nación en un mensaje televisado y anunció, doctor Fernando, lo que él llama una movilización parcial de los rusos en edad de combatir. Explicó que esta medida se toma, según él, porque es necesario defender la soberanía y la integridad territorial de Rusia. El presidente ruso, doctor Fernando, también explicó que sólo serán llamados a esas filas o a esa movilización parcial los reservistas que hayan cumplido el servicio militar obligatorio en Rusia. Esto era una propuesta del Ministerio de Defensa y que ha sido apoyada por Putin, pues quien haya cumplido obviamente el servicio militar tiene una experiencia pertinente. Sin embargo, quienes sean reclutados recibirán capacitación adicional. Este decreto, doctor Fernando, de movilización parcial entró en vigencia desde el día de hoy, por lo que Putin también dio órdenes a los jefes de todas las unidades para que presten todo el apoyo necesario para esa movilización y también recalcó que todos aquellos ciudadanos que sean reclutados contarán con todas las garantías sociales que tienen los militares contratados. Pero no sólo anunció movilización parcial para los reservistas, sino que el decreto también da directriz, doctor Fernando, para los ministros y las empresas de la industria de defensa que tendrán que aumentar la producción de armamento y también desplegar más capacidades de producción. Recordemos que es conocido que Rusia se está quedando sin armamento, se lo ha pedido a China, pero China se lo ha negado, le ha negado esta ayuda y también trascendió, lo hemos dicho aquí en la hora de la verdad, que fue a pedir ayuda militar a Corea del Norte, pero no se ha confirmado, doctor Fernando, si finalmente recibirá algún apoyo de ese país. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció también ayer que en el marco del anunciado por Vladimir Putin se llamará a filas a 300.000 reservistas para reforzar las tropas rusas en Ucrania, pero él dice que esta cifra representa sólo una pequeña parte del número de personas que son movilizables en el país. Doctor Fernando, sin duda esta nueva estrategia de Vladimir Putin es una respuesta al avance de la de las tropas ucranianas que estaban recuperando su territorio, demostrando, eso sí, que habrá una escalada en la guerra en Ucrania. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo en su mensaje diario a la nación que la situación en el frente indica claramente que la iniciativa le pertenece a Ucrania y que continúan en este momento con medidas de estabilización en las áreas liberadas por la ocupación de Ucrania. Ah, María, por Dios. Putin llamando a los reservistas para defender la nación, ¿defenderla de qué? ¿De la invasión que lanzó contra Ucrania? ¿Sin fórmula de juicio? ¿Sin motivo ningún? ¿Sin justificación de ninguna especie? Bueno, entonces ahora a defender la soberanía. Putin, Dios mío bendito, en uno de los países más corruptos de la tierra. No se les olvide en los libros de Bill Browder de los que tendremos que hablar en su oportunidad con más espacio.